¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa FeelTagentTV. El día de hoy con Esteban Figueroa en los controles. Hola amigos, por acá en los controles. Y me acompaña el señor Canguro. El día de hoy un tema bastante interesante, vamos a hablar acerca de cómo colimar un rifle utilizando el programa Chergan. Comencemos inmediatamente a ver. Lo primero es cargar los datos en el Chergan. Primero vamos... Primero hay que reunir los datos y cargarlos en el Chergan. Claro. Labi, Babel... Inicialmente, por supuesto, tener el software descargado. Está en la misma página de Hock, que en la página del foro también está. Foro.filtario.c lo pueden descargar. Muchos ya lo tenemos instalado. Luego vamos a... Bueno, en la parte superior del programa aparecen aletitas que tú le puedes ir cambiando el nombre. Puedes tener varios rifles y los seteos de varios rifles en el mismo programa. Y ir agregando más aletas también. En este caso yo tengo cargado algunas cosas ya del AR-20 que tenemos ahí en escena. Está puesto ahí en el mesón. Ya. Y ahí luego vamos a hacer unos disparos y podemos ver que el pellet que vamos a disparar hoy día es el RWS Hobby. Para que puedan ver ustedes la variación de velocidad que existe entre un postón y otro y cómo nos cambia la curva. En definitiva vamos a probar dos postones de distinto peso. Como ya lo tenemos con el RWS Hobby. Disparemos, veamos a qué velocidad sale. De 805 FPS. ¿Qué peso tiene ese tanguro? 7 grains. Eso, como tú ya seleccionaste el postón, te aparecen los 6.95 grains por defecto, coeficiente balístico y tenemos que modificar la velocidad. Entonces nos da 805 FPS. Cargamos los 805. Nos vamos a ir al scope height, que es la altura de la mira. Que eso lo tienes que medir con un pie de metro. Desde el eje del cañón hasta el eje de la mira telescópica. Voy a hacerlo así directamente. No es lo más recomendable, pero puede también, mientras más preciso sea el dato, mejor. Ya puedes ver el diámetro del tubo más el diámetro del cañón, lo divide en dos y también le suma la separación entre la distancia entre la mira y el cañón. En este caso nosotros ya lo teníamos previamente medido, que es... 7,3 milímetros. Claro, si tú te posicionas sobre el dato, te aparece también en centímetros. 7.34 milímetros, porque eso yo lo medí más precisamente. El ideal es marcar bien las medidas lo más precisos posible. El MAG es la magnificación de la mira telescópica. En este caso es una Cytron de 50 aumentos, por eso está con 50x. Pero ese dato es cuando tú lo usas midiendo con los 1000 dots las distancias, calculando las distancias. Claro, eso te puede dar la correlación de los 1000 dots, que están acá al costado. Porque si yo varío esto, supongamos disparo con 10x. Los 1000 dots acá casi desaparecen. Y si volvemos de nuevo a 50, ahí se me llena de marca en el costado acá. Pero ahí nos estamos yendo un poquito del... Tenemos seleccionado el 1000 dots. Vimos la altura, vimos el aumento, la altura del láser. No tenemos láser, así que eso no va. ¿A qué distancia está colimado el láser? Tampoco. En el caso que ustedes lo puedan poner. Ahí está. En la dirección del viento, el ángulo, ¿cierto? La velocidad del viento. Esto es cuántos clics por minuto de ángulo tiene tu mira telescópica. Esto en el caso que tú quieras trabajar con los clics, para saber, esto lo vimos en capítulos anteriores, en qué correspondía, qué era una distancia, un minuto de ángulo a 100 yardas, cuántos clics. Y también lo puedes preseleccionar con el clic derecho, que te sale una opción, o tú lo puedes calcular. En el caso mío, la mira es de un octavo de clic a 100 yardas. Un octavo de MOA. Un octavo de... Claro. De MOA por clic. Por clic. Hay de un octavo y de un cuarto, va a depender del modelo de la mira. Claro. Entonces eso ya está calculado. La energía, obviamente, ya nos calculó, dada la velocidad y el peso del postón, nos calcula qué energía tenemos en este momento, que son 13,56 joules. ¿Ya? ¿Eso, perdón, eso es en boca de cañón en la salida? Es lo que acabamos de medir. Ya, perfecto. 805 FPS. En boca de cañón, tal como está puesto, si lo pueden ver en la imagen, está muy cercana a la boca del cañón con los primer sensor del cronógrafo, ¿cierto? Entonces tenemos eso. Luego, nos habla de un killzone. En el fondo, ¿qué? Que es para nosotros una buena distancia para estar dentro del blanco. Esto es como para optimizar un poco... Tiene relación con esa línea que es un poco más gruesa y la de abajo. La línea roja... Que correspondería al horizonte. Este es el punto central de la mira telescópica, donde se intersecta el retículo. ¿Ya? Esta... La curva que se ve acá es la trayectoria del postón y dentro podemos ver también la línea del cañón para que también se puedan hacer un... No me acuerdo dónde está, pero sé que está por acá. Tú puedes poner el borderline. Ahí está. Esa línea que se creó en este momento es hacia donde nosotros... En la línea del cañón. Si tuviéramos un rayo láser, esta sería la trayectoria del postón. Pero como no tenemos un rayo láser y disparamos postones de plomo, tenemos esa trayectoria que está acá abajo. ¿Ya? En el fondo, esa línea se tiene que intersectar en dos puntos, digamos. Que es la parábola que inscribe el postón en la trayectoria hasta el objetivo. Mira, acá es un poco interesante porque podemos concluir desde que el... Desde el cero metro, desde el comienzo del gráfico, ya el postón comienza a caer. Inclusive podríamos calcular que a los 20 metros el postón ya ha caído... Estamos acá en el 1, un centímetro. Y ahí podemos intersectar esto como para imaginarnos, para tener una representación gráfica de cómo se comporta la trayectoria del postón en estos momentos. Y eso es lo vimos con el... Está dentro de... Borderline. Ahí lo sacamos para que no nos moleste tanto el gráfico. Yo, normalmente, el start range es de donde queremos nosotros comenzar el gráfico. Normalmente ponemos en 10 metros, 9 yardas, por ahí, para que nos... Ah, ¿dentro canguros? Dentro de lo útil. ¿Alguna consulta o algo que se me haya quedado? Sí. Mira, teniendo ya esta trayectoria de un postón ligano, si nosotros midiéramos un postón más pesado, ingresáramos los datos en las otras aletas que aparecen acá. Nosotros podríamos hacer una comparación en el gráfico de las dos... Incluso acá mismo. Disparemos otro postón. Un... JSG. Ya, perfecto. ¿Qué es D? ¿Cuántos gramos? Eh... 10 grain. 10,34 grain. 10,34 grain. Veamos a qué velocidad sale. Obviamente debería salir a mucho menos velocidad. 728. Entonces, vamos al programa. Cambiamos la velocidad. 728. Y ya nos cambia la trayectoria. Y, por supuesto, si seleccionamos el postón que corresponde, para que nos cambie... Heavy, exact heavy, ¿cierto? 10,34. Ahí nos corrige bien bien la trayectoria como debería ser. Esta nueva... Esta nueva munición. ...curva balística con esta nueva munición. Pero, a lo que te preguntaba. En las otras pestañas que están arriba, las de color. Si tú... Puedes poner los mismos... Los datos que tú quieras acá... Pero, para hacer la comparación, para que vean... Finalmente, que en un mismo gráfico estén las dos municiones. Las dos trayectoria. Claro, no. Si se entiende. Perfecto. Vamos a cambiar de... Postón... Un segundito. Esto es... Postón, 22. Esto es... Es más fácil. Mira, ahí nos cambió la aleta a .22 CGP4. Vamos a guardar. Está lo mismo. Entonces, nos clonó la misma información en las cuatro aletas. Ya. Entonces, en una ya tenemos el Exact Heavy. En el segundo vamos a cambiar el que estábamos, el RWS Hobby, ¿cierto? Que es un postón plano de 7 grains. En la otra... ¿Qué otro postón tenemos acá? El 8,44, ¿cierto? Entonces se ve el Exact. Aquí aparece como 8,49, pero es de 8,44. Y vamos a corregir las velocidades. El... Este era 805 y por favor dispara uno con el... 728. Con el Exact. Sí, 728 tenemos el... Heavy. El Heavy. Claro. ¿Dónde tenemos el 728? No se nos fue. Bueno, lo ponemos de nuevo. Aquí está el Heavy, 728. Y ahí tenemos 728, 805 y... El... 7,94. 7,94. Y ese vendría siendo el Exact. Sí. 7,94. Entonces ahí podemos ver... Están los tres gráficos con los mismos datos. Y podemos ver la variación de la curva que tiene cada uno. Eso es lo que quería más o menos lograr hacer. Entonces eso no... Bueno, nos da una... Obviamente que no podemos llegar y cambiar de postón en cualquier minuto. Nos cambia completamente toda la balística. Por ejemplo... Si nosotros tenemos inclusive... Esto podría llegar a estar... Los tres en una misma imagen. No. Bueno, obviamente esto se puede click derecho sobre la imagen y lo puedes imprimir. Print Graph. Te imprime el gráfico. Ya, te va a salir la... 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 Dónde lo quieres imprimir y qué sé yo. Y tienes tu... Tu gráfico impreso. Están... En el... En el Chergan hay una opción en la... Herramienta. Ya. Del retículo. Retículo. Eso también es fácil de imprimir. Para que la gente vea... Es muy práctico. Cómo se ven los datos. Se pueden interpretar en la mira los datos que uno tiene aquí. Que sirven mucho para la gente que hace por ejemplo hunting field target. Y para los cazadores que... En este caso nos da que el primer cero lo tenemos a 13,6 metros. Le pegamos centrado justo en el centro de la cruz. Y también le pegamos a los 48 metros. Eso... Eso nos da que el primer mil dot superior estamos pegando a los 14,4 y a los 46 metros. En el segundo mil dot superior 15,3, 44. Y después nos vamos para abajo. 13, a 50 metros. 12, 52, 11,8, 53. Y ahí en el último, en la base de los mil dot estamos a los 60 metros. Esto con la construcción que ya pusimos. Es un dato que sirve mucho para tenerlo pegado o en la culata en algún lugar para... Sí, en la misma tapita del flip open de la mira. Las tapitas estas. Las pegas por el... Por el... Por el costado interno. Por el costado interno y te queda un torpedo perfecto. Claro. Para salir a cazar o para hacer hunting field target y todo eso. Esto yo... El chargan... Venga por su telémetro. Esto es el chargan. Tú necesariamente necesitas o el combro. El combro que es este aparato chiquitito que... Mira ahí clic derecho también lo puedes imprimir o guardar el JPG. Como para que lo tengas tú impreso. Ya. Ahora tú me decías de... Para saber la velocidad. Necesitas el combro que puede ser este grande que es un crony. Un cronógrafo. Claro. Un pro crono. Lo tenemos acá. También el combro que también podría ser una opción. Que se coloca en el cañón, ¿verdad? Hay uno... Hay uno gratuito que es como por el sonido que no es muy preciso. Pero algo te puede ayudar. Y yo creo que si ya... Eh... Opción plan Z. Googleas tu... Tu rifle. Con el postón que estás ocupando. Y más de seguro hay una croneada con tu rifle. Y con tu... Con el postón que tú quieres ocupar. Exacto. Y ocupas esos datos. Como para salir del apuro de la... De la cosa como urgente. ¿El Chergan es un programa gratuito o equipado? Es gratuito. Para que la gente... Está auspiciado. Está con auspicio. Siempre van saliendo publicidad acá en el centro. Gracias a eso el programa es gratis, digamos. Este... Yo tengo la versión original que es gratuita de hace muchos años atrás. Pero... Obviamente la... La... La han maquillado un poco. La han cambiado alguna función. A mí todavía me cuesta... Me cuesta ubicar bien donde están las... Las cosas. Sí. La han ido cambiando un poco los menús. Pero por ejemplo en esto... Lo bueno... Si tienes una mira Hawk. Con el retículo SR6. Lo seleccionas y listo. Y te... Te calza los... Los datos con... De tu... Mira telescópica. Entonces... Eso es muy bueno. Práctico. Este programa también está en una versión para los teléfonos. ¿Cierto? Para iPhone y... Sí. iOS y Android está la versión. Eh... También... Lo otro súper recomendable... Que siempre les digo que... Al menos calcen... Dos distancias. Pero mínimo mínimo. Y ojalá... Tres distancias... Reales. Que vayan al campo de tiro. Pongan blanco. A 20 metros. A... A 30. Y a 50. Por ejemplo. En este caso... A ver qué nos... Qué nos dice. Qué podemos... Sacar acá. Si nosotros quisiéramos este rifle para cazar. Por ejemplo. A ver... Veamos cuál es el que tiene una trayectoria como más... Más tensa. El Heady no creo. Debe ser el exact. Este es un poco más tenso. El cero está súper mal. Porque está como... Está muy lejano. El 48. Entonces si lo bajamos a los 40. Se nos aplana la parte alta. No se nos va tan arriba. Entonces ahí estamos dentro del Killzone. Dentro... Desde los 16 metros. Hasta los 44 metros. Podemos... Decir que estamos dentro de... Dos centímetros. O sea. A lo más. Un centímetro arriba. A los 30. Y un centímetro abajo. A los 44. Entonces... El ideal acá. Ir a la cancha de tiro. O un... El terreno. O una parcela. O donde sea. Ponen un blanco a 40 metros. Y otro blanco. A los 21 metros. Me parece que está acá. Claro. Los 21 metros. Acá no te dice dónde coincide la... Y... Ves que efectivamente. Tu riff. Te está pegando centrado a los 21. Y te está pegando centrado a los 40. Y el resto de los puntos. Ya los puede ocupar la simulación. Pero con eso... Si no te da. Tienes que ir ajustando estos números. Teniendo esta trayectoria. Y saliendo el... El Killzone. Que se llama aquí. Que es como... Vendría a ser tu hito. Donde siempre va a estar pegando... Claro. Y Killzone se refiere a tu zona. La zona vital que uno quiere. Tu más menos. La donde uno quiere estar. Hay una referencia. Por lo general. Se utiliza una pulgada. Claro. En esta trayectoria que tu tienes acá. Es de los 16 hasta los 40. Que estaría ahí. Dentro del Killzone que tu programaste en el programa. Y por ejemplo. Podemos... De hecho lo hace solo. Tiene una herramienta. No sé si está en Tool. No. No, no está. Pero tu mismo lo puedes. O sea. Debe estar. Pero no me acuerdo dónde está. Yo no lo veo. Que por ejemplo. Ahora. Para poder... Una pulgada. Subimos a una pulgada el... Ah. Parece que el Killzone. Una pulgada el Killzone. ¿Cierto? Que son 2,54 centímetros. ¿Cierto? Pero acá todavía estamos lejos del Killzone. Entonces podríamos alargar un poquito el rango. Supongamos 42. Ya. Y ahí extendemos nuestro rango de acción dentro del Killzone. Nos vamos casi a los 14 metros y medio, 15 metros. Hasta los 46. Entonces ahí ya le sacamos 3 metros más de cobertura. Donde podemos estar... Igual estamos dentro de una pulgada que es una zona vital bastante buena. Oye. Y atención también porque esto es un rifle de 16 Julio. Sí. La gente que dispara con un Umarex que son de 40 Julio. Sí. O los Cricket. O los Matador que también creo que dan más... Más plana la trayectoria que tú vas a tener. Más... Más útil... Más utilidades... Más rango de acción puede darle. Más rango de acción. Más rango de acción. Y acá obviamente tú... Mayor rango de distancia va a cubrir la zona... Sí. La zona letática. Mira ahí yo cambié el rango hasta las 100 yardas. Y obviamente se nos va las pailas acá... Nos cae como... 20 pulgadas. Ojo que... Esos son los datos. Por ejemplo... 100 yardas... Para un cuarto de MOA... Sí. En un área de impacto de una pulgada. Ese es como el dato referencial para que tiene la gran mayoría de las miras. Claro. Para poder calcular cuántos clics son... Por eso está orientado a la arma de fuego. Entonces... A nosotros no nos sirve mucho... Esa medida es demasiado. Sí. El mildo es demasiado para nosotros. Por eso hay retículos especializados que son de medio mildo. Los SRC y los MAP. Todos estos retículos que son... Fueron diseñados para ser ocupados en aire comprimido. Claro. Y... Como referencia el Chergan... Se ve bien en el terreno que uno mete los datos y después coincida con tu rifle. ¿Hay consistencia real? Sí. Hay cosas que sí y hay cosas que están muy lejos. Pero normalmente pasa por... Por la mina telescópica, la inclinación que tenga el cañón. El cañón uno dice que está derecho pero normalmente están apuntando más abajo inclusive. Entonces uno tiene que forzar el rifle a que apunte más arriba. Darle más elevación. Más elevación. Inclusive un cañón flotante con un moderador, el cañón se va a ir hacia abajo. La punta. ¿Ya? Entonces eso la trayectoria va a influir. Pero tú lo puedes ir coordinando, ajustando la altura de la mira. Haciendo que coincida con la realidad en el fondo. Forzando el programa para que coincida más con la realidad. Hay temas de que son medio ambientales que hay que cargar dentro de la configuración. Bueno, puedes verlo en milímetros. Ahí está en milímetros centímetros, unidades. La presión atmosférica. Claro. Pero sabes que yo usé este Chergan para un TX con una mira. Y competí con él un TX 200. Y con los clicks. Y sabes que yo ese año gané campeonato usando solo los datos Chergan. Solo Chergan. Lo medí una vez en marzo y no lo cambié hasta diciembre. Mira, aquí pillé los datos medioambientales. Con esto tú puedes ingresar los datos de la temperatura media. La presión en milibares o en hectopascales o pulgadas de mercurio. La altitud, milímetros de altura. Estas son las temperaturas. Temperatura ambiente. Máxima, mínima. ¿Cierto? La humedad. Relativa. Y... Eso. Con eso ya te puedes... De variar. Mira. Supongamos nosotros acá estamos en Santiago. Estamos como 600 metros. Fíjese en la curva. Tiende a caer. Baja un poco más. Mientras más... No, debería subir. A ver, veamos. A lo mejor... Está muy pocos metros. No se logra ver bien. Pero mira, toma... Toolbox. Vamos a... Toma cero metros. Medioambientales. Como si estuviera en la playa. Cero metros. Mira, ahora vamos a pasar a cero metros. Y miren la trayectoria. Me cambió todos los datos. Pero bueno, ahí podemos ver que... Vamos al final a casi las cien. Llegamos entre ochenta y ochenta y cinco centímetros. Recuerda, entre ochenta y ochenta y cinco. Y vamos a seiscientos. Mira, bajó harto menos. Menos de ochenta. Con más de cinco centímetros de diferencia a cien metros. Que puede ser poco, pero si nos vamos dentro del rango de nosotros igual influye. De hecho, nosotros ahora en el mundial que vamos a participar. El equipo chileno va... Va Jaime. Va... Hans. Víctor. Va el Víctor. Va el Javier. Va Don René. Don Rogelio. Y hoy yo. Vamos a participar en el mundial de Filtatiet. Va a ser este año en Nueva Zelanda. Y... Y esperamos... Bueno. Tenemos mucho que practicar. Y esperamos ganar. Esperamos volver con todos los premios. Como siempre esperamos volver con algo. No, es complejo. No, es complejo. Obviamente va a ser la tercera participación de Chile en el mundial de Filtatiet. Y estamos comenzando. ¿Cómo lo planteaste? Bueno, y esperamos... Obvio que esperan. Si no, no irían. Sí, no. No, le digo que hay factores de suerte. Lo que digo yo. Que esperamos que contemos con un buen clima. Porque hay... Vimos valores históricos en Nueva Zelanda de 50 km por hora diario con viento permanente. ¿Viento? Viento. Es una isla. La temperatura que vamos... En invierno fluctúa de los 7 a los 13 grados. O a los 15 grados. Es bien helado. En la fecha que va a ser, que va a ser del 4 al 9 de septiembre. Bueno, tenemos la malla. La malla se cruzó ahí en la... Y como estábamos disparándolo para afuera. Y eso, el viento puede ser un factor que nos puede jugar en contra. Aunque el lugar está en un recinto scout que tiene una ladera. Y está protegido con bastantes árboles. Según los organizadores, dice que hay... Claro, hay harta vegetación y el viento no es tan fuerte. Pero es complejo. Por ejemplo, la gente piensa que donde hay vegetación no hay movimiento de viento. Y es al contrario. Existe un movimiento que es propio de la vegetación que se produce por diferencia de temperatura. La masa vegetal genera, por diferencia de temperatura, movimiento de aire. El viento, por así llamarlo, es una masa que se mueve por diferencia de temperatura. Entonces, cualquier objeto que tenga vida, como por ejemplo una planta o un árbol, genera turbulencia. Eso es medible con un anemómetro. El anemómetro tú lo podís... fácilmente medir. Sí, las condiciones geográficas iguales. Alguna vez me dio bracer para verte, por eso te lo digo. Y yo que sabe que los árboles nos hacían turbulencia. Sí, claro. Hasta que quedé enterrado arriba de uno. Así que ahí... así aprendí, digamos. Todo, y los vientos ascendentes, la ladera... Exacto. La ladera soleada, las sombrías... Cambian la dirección. Hay un viento que se llama el ascendente, que está siempre presente donde hay un pequeño cerro. Siempre. Siempre. Sobre todo si hay vegetación. Bien, llegamos al final de nuestro capítulo. Esteban, antes de terminar, esperen. Recordar a la gente que este próximo domingo 27, el club de tiro va a continuar campeonato nacional. Esta vez, Hunting Field Target y Field Target Resort. Así que están todos invitados para que vayan este domingo. Y se unan a la competencia. Y si no quieren competir, vayan a ver o acompañar a sus amigos. ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿podría ir con un amigo nuestro allá? Sí. A competir. Podría ir. Sí, es cierto. Debería ir. Debería ir. Vamos a hacer todo lo posible por convencerlo. ¿Ah? El horario no le acomoda al hombre, pero bueno. En fin. Eso. Bien. Si usted es partidario de cambiar los horarios de las competencias, ¡vote! Sí. ¿Ah? En fin. Ya, pues. Eso sería todo. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. ¿Algo que agregar este? Nada. Bueno. Si les parece bien el video, denle me gusta. Que es importante para nosotros. Y que nos puedan seguir también en el canal de YouTube. Y revisar todos los comentarios. Son bien acogidos y bienvenidos. Y nos vemos en el próximo lunes, en el próximo capítulo. Listo. Eso sería todo. Muchas gracias. Adiós.